Desde la dirección municipal del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, se socializó la reactivación de las escuelas de cultura del municipio. La jefe de despacho dice que por ahora se está en la elaboración del proyecto logístico para el reinicio de actividades de formación y continuidad de los procesos que se venían desarrollando. Gracias por la paciencia, gracias por esperar y sabemos que el talento de los niños está en muy buenas manos desde el proceso de dirección y coordinación de la escuela hasta todo lo que tiene que ver con cada uno de los espacios de formación. Hemos visto los resultados día a día con cada uno de los productos cuando los niños y las niñas y los jóvenes y no solamente esto sino también los adultos mayores estamos en proceso de mostrarlos y hacer visibles ese talento. La directiva manifiesta que los orientadores y pedagogos conocen bien del proceso de cada estudiante en las escuelas. Todos los niños en cada uno de los procesos que llevan los profesores van a ser visibles en todos los eventos que tenemos nosotros en nuestro calendario de eventos. Entonces es importante que sepan también los padres de familias que van a poder tener un espacio propio para que la gente que visita San Gil en cada uno de los eventos esté pendiente y vaya y disfrute del talento de los niños y los jóvenes en San Gil. Además hizo énfasis en las modalidades culturales de las escuelas y sus enseñanzas. Efectivamente danza, percusión, cuerdas pulsadas, iniciación musical, los coros juveniles, el teatro, la pintura, todas las artes plásticas. Las artes plásticas con las artes plásticas vamos a llegar en un proceso en los barrios y ya se van a dar cuenta los fines de semana cuando se inicie porque eso va a estar vinculado precisamente al tema de los carros en San Gil. La directora finalmente comentó que oportunamente se estará informando acerca de las fechas de inicio de las actividades de las escuelas, señalando hora y lugar. Las modalidades en las escuelas serán en danza, percusión, cuerdas, coros, teatro y artes plásticas.